Bueno, no es tarde, me tengo que ir, tú me comprendes, ¿no? Oye, pero espera ¿Dónde vas y brillas? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo, yo te haré feliz ¿Dónde vas y brillas? Si es de noche ya Duérmete en mis brazos, mañana te irás Yo te diré que te quiero Que necesito tu amor Y te deseo tu cuerpo Tus besos y tu sabor Pero es que tú no me entiendes, me tengo que ir, no es por falta de amor Disculpa, pero te quiero tanto ¿Dónde vas chiquilla? Si ya amaneció Y el sol ha salido Gracias a los dos ¿Dónde vas chiquilla? Si estás junto a mí Quédate conmigo, conmigo hasta el fin Yo te diré que te quiero Que necesito tu amor Y te deseo tu cuerpo Tus besos y tu sabor 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 Tus besos y tu sabor